Las trampas del amor, de aquel amor, de música ligera, nada nos libra, nada más queda. Las trampas del amor, de aquel amor, de música ligera, nada más queda. Y yo desperté, queriendo soñarla, algún tiempo atrás, pensé escribirte, que nunca sorvíe, las trampas del amor. Las trampas del amor, de aquel amor, de música ligera, nada nos libra, nada más queda. Las trampas del amor, de música ligera, nada más queda. Las trampas del amor, de música ligera, nada nos libra, nada más queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!